Hace unas horas que empezó a llover bastante fuerte en la parte alta de la sierra, nos hicieron llegar estas imágenes del arroyo, en arroyo frío, que bueno, impidió o está impidiendo el paso de algunas personas en esta zona, repentinamente pues el cauce de este arroyo pues ha crecido considerablemente, los que conocemos ese lugar pues es un arroyo pequeño, pero miren la fuerza que agarra con tanta agua y lo hacemos esto con la responsabilidad de difundirlos para todos ustedes y también para que las autoridades seguramente ya lo han de saber, pero es importante seguir con las recomendaciones para pues evitar, evitar algún percance, algún accidente, el río está aumentando el caudal precisamente, repito, por que aumentan también los niveles de los arroyos. Sigue viviendo en la parte alta de la sierra y también se quita, vuelve y bueno, así vamos a estar, pero ojalá que no pase a mayores ni ocurra ningún accidente. Muchas gracias a mi amigo Chelo que nos hizo llegar este video. Gracias. 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 Gracias.